Gia, huh, Farina, la nena fina, uh, F-A-R-I-N-A, yes, uh, oh, dime, una y otra vez lo que te gusta, enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta, siéntate, deja que estás sexy guía y se luzca la gente, me mira y me robo el sol, con una actitud sobrada, los bolsillos llenos, yo ya tengo clara, soy cara, como una Dolce & Gabbana, la reina esta noche, esta soy yo, indelicada, pedofina como prensa, la noche me convierte a cualquiera, ya más de una, yo le saco ganas, donde llego y pongo presión, mira, dime si no tengo la razón, dime, una y otra vez lo que te gusta, enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta, siéntate, deja que estás sexy guía y se luzca la gente, me mira y me robo el sol, dime, una y otra vez lo que te gusta, enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta, siéntate, deja que estás sexy guía y se luzca la gente, me mira y me robo el sol, con una actitud sobrada, los bolsillos llenos, con una actitud sobrada, los bolsillos llenos, La gente me mira y me robo el show Tengo lo que tú quieras, como lo quieras Pero no soy cualquiera Quien lo creyera Aunque de rabia tú estás afuera Tengo esa receta que le gusta a todo el mundo Saca pecho, saca nalga, muévelo Si tú quieres verte como una nena fina Sube cejas, sube cara y baila Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, bien lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al ser, usa la gente Me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, bien lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al ser, usa la gente Me mira y me robo el show Y diamantes, eso es lo que yo aspiro a tener Zapatos, carteras, anillos, pulseras Que en mi limusina yo llegue a donde quiera Que lo que me ponga todo el mundo lo quiera Que lo que yo cante lo copie cualquiera Le gustó a la gente porque soy a mi manera Emporioso, en la vida me rimas con tan hilo Dime si conmigo tú no la vas a cool Porque mi flow está cool Mi peinado cool Mis uñas están cool Mis aretes cool Mi blusa está cool Mis botas son cool Valgo más dinero que BMW Porque mi flow está cool Mi peinado cool Mis uñas están cool Mis guantes son cool Mi sombrero cool Mis botas son cool Valgo más dinero que BMW Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, bien lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al ser, usa la gente Hoy me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, bien lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al ser, usa la gente Hoy me mira y me robo el show ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!